Hola hola bienvenidos y el día de hoy vamos a realizar este hermoso conjunto para niñas de 12 a 18 meses es un conjunto con tela de rivet o acanalada y para empezar acá tenemos el patrón de donde sacamos el corte de la tela, las medidas al final recuerden quedarse para observar muy bien como lo realizamos y ustedes mismos puedan realizarlo cortamos parte trasera y parte delantera de la parte del top, también cortamos el faralao, cortamos también los refuerzos y los tirantes esto para la parte superior, tomen nota, esto para los tirantes, miden de largo 32 centímetros y de ancho 4 centímetros, cortamos 2 acá tenemos también la franja para el refuerzo, mide 3 de ancho y 19 de largo, 2 muy bien y el short también lo tenemos acá con esta hermosa tela super estrés, super cómoda, muy suave cortamos parte trasera y parte delantera guiándonos del patrón y realizamos la costura por el tiro costurita recta y overlock muy bien, luego de realizar la costura por acá tenemos ambas piezas, trasera y delantera con la costura por acá, por esta curvita para entonces realizar la costura por la entrepiernas colocando juntas estas costuras derechitas costurita recta y overlock y por los laterales también realizamos entonces la costura lista la costura, va tomando forma este precioso short realizamos costura en la entrepiernas y laterales el paso siguiente es para el ruedo, realizamos overlock y en la parte superior vamos a colocarle entonces el elástico primeramente realizamos overlock doblamos, que cantidad vamos a doblar la que nos vaya a indicar el elástico por acá lo tenemos, así que vayan tomando nota de ancho mide 2 centímetros este elástico y de largo 43 centímetros recuerden, 12 y 18 meses unimos los extremos del elástico y vamos a abrazar, luego de realizar costura con overlock en la parte superior abrazamos el elástico y sin pisarlo realizamos costurita recta luego de realizar esta costurita por todo el contorno miren que fácil y que bonito vamos a obtener este ajuste en la parte superior también en el ruedo realizamos costurita con overlock vamos a doblar un centímetro a centímetro y medio y pasamos costura recta esto para el short y rápidamente vamos a pasar entonces con la parte superior el top luego de cortarlo así de bonito tiene esta parte superior la forma del escote muy bonito para las pequeñitas de la casa vamos a colocarle entonces el refuerzo por acá y por acá lo tenemos ambos refuerzos lo vamos a colocar de esta manera con costurita recta desde la parte interna abrazamos hacia la parte exterior así fíjense que bonito doblamos hacia la parte exterior y pasamos costura tipo bíes ahora para colocar los tirantes lo hacemos de la misma manera desde la parte interna una primera costura recta para el refuerzo continuamos para los tirantes y llegamos a la otra sisa una primera costura recta luego abrazamos el orillo tipo bíes y pasamos nuevamente a la costura recta este mismo procedimiento lo vamos a realizar del otro lado costurita recta por acá y por acá también de este lado dejando esta parte principal de cara desde la parte interna para realizar esta primera costura es muy fácil muy práctico y de una vez vamos a obtener entonces los tirantes acompañados con el refuerzo de la sisa nos va a quedar muy bonito este acabado así que no dejen de realizarlo este es un proyecto muy cómodo fácil de realizar además que a las niñas les encanta porque es muy cómodo y a nosotros también nos va a gustar mucho realizarlo así que atrévanse a realizarlo con cualquier tipo de color tela pero que sea stretch para este diseño ya que no lleva botones, ojales, cierre, nada ni elástico solo en la parte superior del short así que vamos a realizar entonces esta costura lista la costura abrazamos entonces la sisa y tirantes fíjense qué bonito acabado este acabado lo vamos a obtener con esta tela de ribetes o acanalada que se presta maravillosamente para realizar estos diseños ahora vamos a colocarle entonces el faralao para este top súper lindo en la parte baja vamos a realizar puntadita alta para obtener los ruches hemos realizado entonces esta puntadita alta por acá puntadita floja separadita alamos el hilo y vamos a obtener estos ruches al tamaño de la parte superior así entonces vamos a realizar esta costurita recta acompañada de overlock para fijar estos faralados acá en la parte baja del top lista la costura costurita recta acompañada de overlock podemos retirar también la puntada floja para que nos quede más bonito el acabado así vamos a cerrar entonces los laterales colocando juntitas las costuras costurita recta y overlock en ambos laterales también overlock para todo el contorno del ruedo acá fíjense en este detalle acá justo en el escote de la parte delantera realizamos una costurita para que nos dé esa figura que deseamos realizamos la costurita por los laterales realizamos overlock por el ruedo doblamos un centímetro y pasamos costura recta por todo el contorno del ruedo y realizamos esta costurita por acá justo en el centro para que nos dé esta figura para el espectacular top del día de hoy para niñas de 12 y 18 meses cómodo bonito rápido fresco y a las niñas les encanta porque es un diseño súper bonito y además que muy cómodo acá tenemos el conjunto short y top facilísimo de realizar así que espero en sus comentarios que me digan que si lo van a realizar y cómo les ha quedado muy bien ahora lo más importante los patrones vamos a ubicar un pliego de papel y vamos a trazar estas medidas vamos a trazar línea horizontal línea vertical y vamos a colocar nuestro puntito de partida por acá no se preocupen pueden utilizar cualquier tipo de papel papel para envolver papel económico para realizar estos patrones y tenerlos tenerlos organizaditos para los diseños que vamos a utilizar desde el punto inicial vamos a medir 7 centímetros luego vamos a bajar 3 centímetros unimos estos dos puntos con línea recta para el escote de la parte delantera bajamos largo total 12 centímetros hacia adentro vamos a medir trazando línea recta 12 centímetros para el lateral subimos 7 centímetros colocamos un puntito y trazamos una línea curva para unir estos dos puntos y vamos a obtener la sisa esta línea nos va a indicar que es el doblez de la tela para la parte delantera y para la parte trasera acá completita en la parte superior va a ser la parte trasera y con este corte para el escote de la parte delantera entonces vamos a obtener parte trasera y parte delantera y le vamos a colocar el centímetro de costura por todo el contorno para el vuelo o para la una franja de 80 por 8 centímetros para todo el contorno para el short también vamos a continuar con los márgenes línea horizontal y línea vertical desde este puntito vamos a medir hacia adentro 2 centímetros y colocamos un puntito muy bien luego vamos a colocarlo por acá para que no se nos olvide 2 centímetros de separación por acá luego de este puntito hacia adentro vamos a medir 18 centímetros vamos a escribirlo también por acá 18 centímetros muy bien luego de realizar estos dos puntitos vamos a continuar desde este punto hasta abajo 21 centímetros colocamos un punto y trazamos línea curva para el tiro hacia afuera el aumento de 3 centímetros para la parte trasera continuamos la línea curva por acá de este punto bajamos 7 centímetros por acá colocamos un puntito y hacia la parte de afuera 2 centímetros y hacia la parte de adentro 1 centímetro para completar los 3 centímetros de aumento trazamos una línea para unir estos dos puntos y nos vamos a obtener entonces el aumento de la parte trasera uniendo los puntos y más corta la parte delantera medimos en la parte inferior 19.5 centímetros y unimos estos dos puntos para el lateral esta línea nos indica parte delantera y con aumento para la parte trasera vamos a obtener 4 piezas 2 para la parte trasera 2 para la parte delantera y de esta manera vamos a obtener este hermoso diseño del día de hoy 2 para la parte trasera